y a ver unas palabras choclo 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 unas palabras bueno gracias por estar acá en este momento que déjalo todo bien todo bien todo bien todo bien gracias y a ustedes que los conozco de años son mis grandes amigos y acá siempre cada año que vamos a estar juntos no te rías y y ya pues gracias y salud 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 con champán chocos 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 oye hoy día es que entré a la pajana a la pajana no podía abrir ningún enlace no podía abrir ningún enlace no podía abrir ningún enlace de la página del baronero hoy día es que van a cancelar todo eso no no las lesoportes están en en un stand-by ya pero hoy día quise abrir los lindos para el pero fácil fácil lo han cagado pues así como que mega-bloB también ya ya fue ya y el FBI los canceló y arrestaron a todos los que trabajaban ahí mega-bloB, mega-punk mega-punk No, sale, 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 yo no la conocía eso, salí a Arjona y pusieron una foto de Arjona y pusieron que el problema no es megoblora, el problema es una porno, nada más. Mira, ¿qué? Mira, ¿qué? Arjona. Es una palabrita de mega por... Por eso, pues. Era una página para ver porno. Choco, asustado, ¿no? No, yo pensé que era porno. Yo pensé que era porno, ¿qué tal?